En Iquitos se registró un naufragio en el río Momón que puso en riesgo la vida de más de 20 personas. Entre estas personas, 5 docentes, habían también menores de edad y pobladores. Este accidente fluvial se registró cuando la embarcación se dirigía a la comunidad Punta Alegre, a 6 horas de Iquitos. El bote impactó contra un banco de arena debido al bajo caudal del río, por lo que la embarcación se hundió. Si bien los pasajeros lograron salir ilesos y auxiliar a los menores de edad, el material de trabajo de los profesores y la carga, pues, todo se acabó perdiendo en el agua. Escuchemos lo que dijo uno de los pasajeros. No se ni tan rápido ni tan lento ha sido, pero ha sido el impacto muy fuerte. Ya comenzó a colapsar el bote, se rompió y comenzamos a hundirnos todos. Hace una desesperación para todos. Sí, es un milagro que hemos pasado por ese extremo. Es un peligro para nosotros y realmente en el momento que nosotros hemos pasado ha sido, nos nublamos, nos nublamos la mente para todos. ¿Qué fue para hacer? He perdido las cosas, ¿no? Los materiales se puede conseguir, pero la vida no.